Juan Antonio Echegre Becerra, diputado del Partido de Acción Nacional en el Congreso Local, dio a conocer que existen las pruebas suficientes para presentar la impugnación ante el Tribunal Federal Electoral en contra de Héctor González Curiel, presidente electo del municipio de Tepic. Yo creo que hay muchas inconsistencias, hay muchos elementos, hay muchas circunstancias que en su momento pudieran revocar la decisión del Instituto Estatal Electoral porque sobre todo en la jornada electoral hubo todos los procedimientos que ya el Partido Revolucional Institucional tiene muy hechos, hubo carrusel, acarreo de votantes, hubo inclusive, se descubrieron en algunas casas, casas amigas, boletas, bloques de boletas que en su momento hicieron la diferencia en la votación. Yo creo que por ello, por todas estas irregularidades, es necesario porque la sociedad está reclamando que se transparente el proceso. Sí, sí, será la última instancia y esperaremos, tenemos el plazo hasta que tomen posesión, horas antes de tomar posesión, tanto el gobernador como los presidentes municipales, diputados y regidores electos para que se lleven a cabo las impugnaciones y lleguen las resoluciones. De igual manera, Juan Echengray expresó que existen muchas posibilidades de ganar la demanda en contra de Héctor González Curiel. Bueno, yo le veo bastante, mi punto de vista jurídico es que hay bastante, pero ya será decisión de quienes en su momento tienen a su cargo la Sala Constitucional Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Por otra parte, el entrevistado felicitó a todos los hombres y mujeres que participaron en el pasado proceso electoral representando las siglas del PAN, ya que todos los aspirantes hicieron su mejor esfuerzo para lograr ocupar diferentes cargos públicos. Y sobre todo a la candidata al gobierno del Estado por el Partido Nacional, yo creo que fue un papel excelente, no se dieron las cosas, pero yo la felicito porque se aventuró en esta carrera de carácter político que no le favoreció, pero tuvo excelentes resultados.